como están chicos muy buenos días o buenas tardes o buenas noches sea el momento en que usted esté viendo este vídeo como siempre nosotros preocupados en academia tesla porque usted logre su meta de ingresar esta vez te traigo los un par de ejercicios que vamos a ir resolviendo nosotros en este momento para que usted vea cómo viene una pregunta de examen de admisión sobre todo usted amigo que está todavía en el colegio que está en quinto de secundaria o está en cuarto pero quiere saber cómo le van a venir sus preguntas de admisión qué modelo son entonces te he traído aquí estas dos preguntitas del examen de admisión de quinto de secundaria último año pasado 2021 de la universidad toribio rodríguez de mendoza así que por favor te invito a que nos sigas aquí en el desarrollo de la pregunta chicos vamos a ver la pregunta número 82 del examen de admisión decía del gráfico ya venía el gráfico hecho calcular el valor de hace sabiendo que dc restado con a d vale 6 listo esa es una preguntita de admisión chicos jóvenes les comento nosotros aquí en academia tesla desarrollamos cada uno de los temas del prospecto de admisión esta pregunta corresponde al tema proporcionalidad y semejanza y se está relacionando definitivamente a una propiedad llamada teorema de la bisectriz interior te comento nosotros debemos tener acá un valor que falta no hay vamos a ponerle m acá bajito debe haber una n usted como estudiante me imagino conoce que una bisectriz es aquella línea que forma dos ángulos iguales y entonces la propiedad dice que este debe ser un valor a por acá debe haber un valor b y entonces la formulita de esto indica que el valor de a es al valor de m como el valor de b es al valor de n listo reemplazando nuestros valores respectivos profesor no encontramos el m y el n ese es un problema a chochera pero no hay nada imposible que hace usted fácil si no hay el valor de acá y no hay el valor de acá coloque el mismo valor que está allá arriba a profe o sea puedo bajar el 14 y el 22 sí pero le agregarás una constante pero acá viene el secreto hijo antes de que lo bajes por favor redúcelo hasta donde se pueda mentalmente mitad tercia cuarta quinta lo que tengan los números en este caso tienen mitad ambos así profe entonces sería acá 7 profe entonces acá sería 11 excelente y le agregas la constante recuerda que la constante es cualquier letra generalmente en matemática se usa la constante k listo chicos entonces desde la hasta la c sería todo esto cierto por lo tanto está formado por el 7k y el 11k así que chicos eso nos daría 18k final del ejercicio chicos ya estamos listos para la respuesta dc desde la d hasta la c es el 11k que acabas de descubrir menos ad pero desde hasta d es el 7k profesor bien y eso es igual a 6 haciendo tu res para respectiva queda 4k igual a 6 mitad 2 mitad 3 pasándolo a dividir k vale 3 medios y con ello listo para la respuesta de admisión final 18 por 3 medios mitad 1 mitad 9 respuesta final 27 esa era la respuesta que nosotros teníamos que buscar así que chicos esa pregunta tenía la alternativa a espero te haya gustado y por favor comparte este vídeo como siempre con todos tus amigos te esperamos aquí en academia tesla amigo